creo que señores aquí un nuevo blog pero en este caso el blog ya en el cual me voy del país de aquí a new york avenue donde yo vivo y vuelvo en mayo yo ahora mismo me voy a dar un baño estoy incluso en tu baño sígueme por el baño y miren cómo está esto está más limpio entonces ahora lo que yo voy a hacer es que yo mira ya vací la maleta que tenía mi hermano ropa y yo voy a meter los tenis luego voy a meter la ropa que pueda luego en estas mochilas vamos a tener todos mis cosas personales como la compu la compu de jugar y bailar organiza todo y ya ustedes saben y y y y y la maleta ya está hecha ahí puso todo lo que pude y ahora toca poner todo la otra cosa aquí ya metiendo aquí todo eléctrico alguna ropa y toda la otra ropa aquí ahora voy a desayunar y comer que no he comido nada de ayer y si vamos a comer pero ya me cambié me bañé todo eso te crees y ya me puse una fípica duro vamos a ver qué ustedes piensan en los comentarios digo que piensan me gusta pilar en verdad ahora vamos a desayunar y huevo con ramón y queso y huevo con ramón y queso yo le he hecho cachú a los huevos yo no sé ustedes pero sí vamos cuando acabe y salgamos para el aeropuerto señores ya estamos en el ascensor que me va a llevar a mami al aeropuerto que te dice más triste despedida cuando cuando se está jugando pronto aquí nos puedes si usted no lo puede Nítido Sueldo Me saqué de Israel que me esté maquillando Qué barbaridad Para el aeropuerto, hablamos ahorita Nítido Estaba en el marco En la moita Seguimos en el marco En el marco Seguimos a hacer un barrio Seguimos en el marco ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos al aeropuerto de Washington y tengo que buscar mi gate ahora mi último gate y mi vuelo sale a las 10 y 10 para New York Avenue ahí está nos vemos allá mi gate está más lejos que el diablo la creta llevo llevo rato caminando en todo el aeropuerto que voy he caminado pela vamos a morir caminando vamos a morir caminando loco y en este aeropuerto son apenas las 8 y ya está todo cerrado o sea qué coño yo voy a hacer díganme díganme que voy a salir yo madre mía vamos a darle gracias a Dios que esta mierda sirve porque en el de Miami no funcionaba aquí en wash si funciona aquí vamos Ruli a mi y yo ay mi madre loco de aquí no está tan frío aquí nada más está a un grado donde yo voy está a menos 23 señores ya llegué a mi gate ahora mismo estoy sentado aquí esperando voy a ir a comprar algo de un café ahí al baño y todo eso y vamos aquí esperando loco mi vuelo como que entramos al avión a las 9 y 40 y se va a las 10 y 10 así que nada de otra vez ya estoy en el último vuelo para llegar a mi casa o lo dormitorio mejor dicho está ahí mira un viaje de una hora creo algo así fácil y sencillo voy a dejar que esté del burn en el sur me 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 ¡Suscríbete! Hace un frío de piña, está a menos seis y yo solo tengo un abrigo, no tengo dinero para poder. Me llamo el aeropuerto de Aloni, me vienen a buscar mis dos mejores amigos aquí en la universidad, Amy y Carlos. Estoy cansadísimo, pero estoy feliz, como que ya llegué, coño. Y algún plito lo que no se propone, coño. Le igual tiene una bola de nieve en la boca, Carlos, de que lo veas tú, a ver. Yo no me pregunto cómo... ¿Cómo es? Ya llegué, coño, Amy, say hi. Hi. Say hi to the vlog. Amy, say something interesting to the vlog. Um, there's nothing interesting about Albany, pero... ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado a ti hoy? I've had school all day. No, literalmente. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Ya llegamos. Ya llegamos. Y ahora, ¿para dónde vamos, Carlos? ¡Para McDonald's! Ay, sí, ahí sí, vamos a McDonald's, Carlitos. ¡Ah, mi neta! ¿Qué vamos a comer McDonald's, Carlitos? Vamos a comer 20 más chiquitos. Loco. Y 20 pequeños. Loco, te lo juro que yo no comí ni McDonald's ni una vez allá, loco. Oye, es que... Luego, ni yo. Yo no comí ni una sola vez. Ni una. Es lo que yo le estaba diciendo ahí. Yo no comí. Es que yo no tenía comida. ¿Vas a McDonald's? Sí, pero... Es mi ley que hace compras, Carlitos. Yo estoy pobre. Siempre. No sé. Nunca tenemos comida. Para... Tú quieres... Carlos, pero mira, ahora... Es dieta que yo voy a hacer. Yo no voy a comer y que disparate. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. No, yo no te regalo. Tú vas a ver la primera compra que yo voy a hacer. Yo voy a comprar vegetales y carne, nada más. Señor, una pequeña pausa. Yo hablé de dieta, vegetales y vainas. Yo cumplo lo que yo digo. Ustedes van a ver. Las compras que sigo. Tenemos plátano. Plata de guineo. Miel. Huevo. Oats. Eso es avena. Tenemos pila de carne. Piles vegetales, loco. Ensalada. Papas. Yo no sé lo que eso. Uvas. Limón, ají. Zanahoria. Manzanas. ¿Qué más? Más manzana de telado. Cebolla. Deja ver qué más tenemos. ¿Dónde está el pan? Bueno. Compramos pan. Ay, coño. Y más vaina. O sea, somos solo dos personas. Entonces, tápile bien con los huevos y todo eso. Jamón. Dieta. Señores, ya volvimos a la vida de estudiantes atletas. Ya dejamos la vida del teteo todos los días. Así que ya ustedes saben. Así que ya ustedes saben. Coño. Ya ustedes saben. Yo lo digo siempre. Tengo que cambiar esa palabra. Ahora. Vamos a seguir el blog que ya se está acabando. Y sigan viendo. ¿Está todo? Deje tal y cal. ¿Qué? ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? Tú vas a ver, tú vas a ver. Y galvanza, me imagino así. Ay, lo que tú quieras. Yo odio galvanza, me lo voy a tener que comer. Lo que tú quieras. Güey, me he visto a surfiar. Yo soy de la playa ahora. Yo no. Yo soy francés ahora. Yo no. Me voy a dar ansia conmigo. ¿Qué te dije ahí? ¿Qué te dije ahí? ¿Qué te dije ahí? Me suena, pero no me quiero equivocar. Dilo, dilo, no importa. Dilo, claro. No, que no. No importa. Repítelo. Eso suena en inglés, suena como suck my dick. ¿Verdad? Y bestamer. ¿Cómo? Bestamer. Eso suena... Diablo. Suena como bésame. Sin gatumar. Y tefú. ¿Cómo fue? ¿Y eso? ¿Tefú? Tefú. ¿Tefú? Así. ¿Es verdad? ¿Será eso? No, no. ¿Está loco? ¿Está loco? ¿Está loco? Y... Elvio fue... ¿Qué es elvio? Dile hola al vlog. Hola al vlog. Hola al vlog. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, porque... Estos vienen aquí. Sí. Sí, señor. ¿Es caldo? No. ¿No? ¿No caldo? No. ¿Es caldo? La calefacción es... Prendida ahora. ¿Y Bufy? Es mentira. Llega Pro Bulto. Ya yo ese tío. No me falta sacar la ropa, que está todo sucio. Y mira mi cama toda asquerosa. Estoy cargando Tokio. Tenemos al Bufy aquí. El pelotero. El Bufy. El Hulk. Es Bufy. Es Bufy. Es Bufy. Tengo tiempo sin verlo, Tigre. Y... Hay pila de nieve para allá afuera. Déjame hacerle un... videíto. Hándole de la nieve. Tú me vas a tirar de cabeza mañana. No se ve nada para allá. Pero hay saco de nieve. Un poco frío, sí. Perdona. Ese fue el vlog de mi vuelo. De aquí. De Dominicana a Santo Domingo. Digo. El diablo. Diablo. Llegaste y fue poniendo huevo de una hora. De Dominicana a Estados Unidos, donde yo vivo. Y... Ustedes me dirán. Qué les gusta. Si yo... Quieres que si yo siga haciendo videos. Y vayan así. Y tienen que compartirlo. Y darme apoyo. Porque si no... Nos vamos pa' parte. Los fanáticos van a matar. Pa' aquí, pa' el video, pa' el video. Pa' el video. Es Bufy. Bueno, señores. Ya ustedes saben. Este fue mi vuelo. Estoy explotado. Y nada. Hasta la próxima. Te despidete, Bufy. Bye. See you later. See you later, alligator. Bye.